Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino. Pues la realidad, ¿no? La realidad, las tragedias, el dolor, las preocupaciones de lo que obviamente significa para muchos que han sido ya que se han contagiado del COVID-19, que muchos lograron sobreponerse o logramos sobrevivir a esta situación, pero otros no, y que obviamente se convierte también en un dolor social que tenemos que atender y que tenemos que cuidar y que tenemos que advertir. En la línea telefónica, mi querido compañero y amigo, colega periodista, Demian Chávez. ¿Cómo estás, Demian? Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días para todo tu auditorio también. Gracias, Demian. Para todas y todos que nos escuchan. Pues así es, Aurelio. Ha sido una labor interesantísima. Coincidir tantas miradas diferentes. 18 fotoperiodistas estamos exhibiendo ahí en la Alameda Hidalgo justamente la historia de lo que ha ocurrido aquí en Querétaro a propósito de la pandemia. Y esta exposición no es otra cosa más que llevar a un plano diferente la fotografía periodística para seguir generando conciencia de que tenemos que cuidarnos mucho, de que no es un juego, de que no es un tema político, de que no es un fantasma creado por los poderes. Por algo, por alguien, sí, sí. Por eso, personajes fantasmales que existen por ahí. Oye, Demian, entraron a los hospitales con todos los cuidados, con todas las restricciones. Y te pregunto, porque además me imagino, cuando tú vas a tomar una fotografía como tú lo haces, tomas mil, una fotografía, y que luego además está el médico y está el trabajador de la salud que también han padecido, porque también tomaste unas fotos verdaderamente impresionantes del sufrimiento de los mismos trabajadores de la salud, de los pacientes, de las formas en las áreas médicas que obviamente han tenido que someterse, quienes han tenido que padecer y están en los hospitales. Y estos 18 fotoperiodistas decidieron encauzar esta situación para sensibilizar a la sociedad o para qué. ¿Cuál es el objetivo, Demian Chávez? Definitivamente. Por un lado, sensibilizar o continuar sensibilizando a la sociedad. Sin embargo, uno de los primordiales pretextos que nos podían dar esta exposición era hacer un homenaje público a todas y todos los médicos y a todas y todas las enfermeras que están dentro de la primera línea de atención y que se la están jugando literalmente por la sociedad queretana. Ese fue el pretexto. Más allá de salir como artistas y decir, bueno, este es nuestro discurso. No, no, no. En realidad el pretexto primordial fue el homenaje a nuestro cuerpo médico de Querétaro. Esto por un lado. Y por otro lado, asumir un compromiso como fotoperiodistas, un compromiso con la historia del Querétaro contemporáneo. Es un momento que no podíamos dejar pasar, es un momento que debíamos documentar y este es parte del resultado. De esta manera nosotros también asumimos que el fotoperiodista y el periodista están haciendo una labor importantísima de documentar el momento histórico del Querétaro actual. Oye, te voy a comentar una experiencia que tuve yo mismo porque veíamos las imágenes, las fotografías que están ahí en la Alameda Hidalgo, que refiere justamente a lo que tú ya señalas del trabajo, de este reconocimiento a los médicos, pero mucha gente me decía, ay, es que paso, las veo y me da, no sé, me da miedo, siento así feo, ver esta situación en la que están los enfermos, en la que están los médicos, en la que estamos en este momento y que como tú bien dices, teníamos que documentarlo, mi querido Demian Chávez. Así es. No son fotos fáciles, no son fotos agradables, no son fotos que endulcen la mirada estética del observador. Son fotos crueles, son fotos duras, son fotos exondentes, son fotos que nos reflejan una parte de la realidad de lo que ocurre tanto dentro como fuera de los hospitales. También me parece que no es una imagen que sea condescendiente, que es una imagen que diga, ay, qué bonito, bueno, pues qué padre trabajo hacen. No, 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 son imágenes, son imágenes duras que son, sí, sí, y que no a todo el público nos gusta voltear a ver. Como fenómeno nos ha ocurrido que recorremos las calles, las tres calles del pecho de la Alameda, donde están montadas 111 imágenes, y la gente voltea, las ve y sigue. Y seguramente va a dar una reflexión, porque sí son fotos complicadas de deseo. Sin duda, sin duda alguna. Bueno, se montó el 13 de diciembre del 2020, ¿hasta cuándo vamos a tener oportunidad de conocer, de ver, yo diría de apreciar estos documentos, estos testimonios, que pues obviamente son importantes para que no se nos olvide, y también para que entendamos los efectos del COVID de la pandemia, mi querido Demian Chávez, ¿hasta cuándo? Bueno, en realidad no tiene fecha de desmontaje, de clamor a esa exposición. Lo que sí te puedo adelantar es que probablemente en el transcurso del resto del año esté girando por municipios y en plazas públicas. Sí, sí, sí. Ese ha sido uno de los objetivos también de esta exposición, que no solamente se quede como un divertimento de ir a hacer una exposición y ya, se acabó. No, se quede dinámicas en los demás municipios. Oye, yo sé que luego de repente nombrar a los 18 colegas fotoperiodistas es un poquito complicado, pero pues hay trabajos extraordinarios de... Estaba viendo el trabajo de César Gómez, estaba viendo también el trabajo de Martínez Camilla, en fin, que son parte de Gerardo Tavares, el mismo Hugo Arciniega, que son gente con un gran talento para poder también compartir poquita esta experiencia en este tema siempre complicado, siempre difícil de asumir, mi querido Demián Chávez, finalmente, ¿no? Sí, así es. Y no solamente el trabajo de los compañeros que mencionaste, también fotógrafas, que la mirada femenina también tiene un peso muy... Además, reconocer que la primera, primera persona que entró a hospitales y que nos dio la vuelta a todos, en un acto eclísticamente muy bien jugado, fue la compañía Martínez. Ella fue la... Miriam Martínez. La fotógrafa del diario de Querétaro, que fue la primera persona que nos trajo imágenes de qué era lo que estaba ocurriendo dentro y las tripas, por supuesto, del hospital general. Sí, claro. Después ya acudieron otras y otros compañeros que nos han generado, bueno, pues estas lecturas del dentro, ¿no? Ahí está el trabajo también de la compañera Yolanda Longuino, de Víctor Pichardo, desde su perspectiva en la CAE, del trabajo del mismo Hugo Arciniega... Sí, sí. De Perla, ¿no? De Perla, ¿no? De Perla Sánchez. De Perla Sánchez, una citada bien interesante. De los adelantos, y digo adelantos porque en España llevan como una... un mes y medio de pandemia y esto, pues, nos hace pensar que podría haber un tercer encierro, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, por mencionar a algunos de los compañeros, entre que se amó, que por supuesto... El mismo Leo, Leo, Leo Licea, ¿no? Por supuesto, la invitada de... Y tú que has impulsado también este tipo de causas, agárrese la suya, y que luego también has llevado incluso a otros países, a otras latitudes, siempre hablando de lo que tiene que ver con la dignificación del fotoperiodismo aquí en Querétaro, mi querido Demián Chávez. Sí, y eso también, vamos redundando un poquito con el tema del compromiso con la historia. Este, ha sido parte o parte de mi trabajo, asumir que, pues, uno como fotoperiodista, no solamente tiene que dar e ilustrar las páginas del día a día, sino hacerlo con una calidad y cualidad informativa para nuestros lectores, para nuestros públicos, porque el público no es bobo, no es tonto. Pero, uno de los compromisos que tenemos como periodistas es también generar públicos pensantes, públicos críticos, y entonces aportamos a esta formación de la buena. Claro, públicos conscientes, públicos responsables, públicos también atentos, y públicos que obviamente sean sensibles a este tipo de problemáticas que nos toca vivir hoy en esta realidad. Mi querido Demián Chávez, te mando un abrazo como siempre, mi querido hermanito. Dos abrazos para ti, un buen inicio de semana para ti, un buen inicio para todo el equipo que te acompaña. Gracias. Que sean profesionales mejores, y bueno, pues, para nuestro auditor, el día de hoy nos acompañó en esta charla. Gracias. Gracias Demián Chávez, te mando un abrazo, saludos como siempre, muy amable en esta exposición que está disponible, vaya a verla, de hacer una vuelta, vea de qué se trata, cómo están también en estos momentos, y en los que comenzamos también al principio de esta pandemia, padeciendo o padeciendo los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, ante esta situación que se llama COVID-19, aquí en los hospitales de Querétaro. 8.41 de la mañana, hago una breve pausa, regreso enseguida con más en Radar News Primera Emisión. Pausa y volvemos. ¿Interrumpiste tus estudios por la pandemia? Inicia tu prepa en febrero en el Colegio Salesiano. Excelencia. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7.